Vosotros entendéis que la propuesta del decrecimiento pone los pelos de punta al sistema, ¿no? Es decir, que es una propuesta de un cambio de paradigma de tal profundidad que el sistema se revuelve, se resiste. Y más se revuelven aquellos y aquellas que tienen una mirada muy de corto plazo y muy de su sector. Pero cuando uno tiene ocasión de hablar de una forma multisectorial y ver las interconexiones, cómo dependen unos del agua y no hay agua, cómo unos dependen del petróleo y sale más caro, y una de las peticiones por debajo de la mesa que hace mucha vez el sector privado es disminuir esa presión competitiva. La competencia es energéticamente muy inestable. Tenemos que pasar a modelos más de colaboración, que son más óptimos a la hora de utilizar los recursos. Y eso es otra vez un cambio de paradigma muy potente.